¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije, ¿quién de los dos fue? ¿Quién de los dos fue? Y ya fue cuando él dijo, ella, y ya fue cuando me dijo, no, pero él la agarró. Le dije, que ella fue cuando me explicaron que, le dije, ¿cómo la mataron? Y ya fue cuando me dijo, es que él me dio los cinturones, yo la apreté, pero como yo no tengo la fuerza, él acabó de matarla. Y ya fue cuando me dijo, yo la mataron. Y ya fue cuando me dijo, no, ya fue cuando me dijo, no, no, no.